El presidente surcoreano Moon Jae-in inició su visita a naciones europeas con Corea del Norte en el centro de su agenda y dentro de este punto, la invitación al Papa Francisco para que visite ese país. Moon se entrevistó ya con su par francés Emmanuel Macron, a quien expuso la necesidad de reducir la intensidad de las sanciones que el Consejo de Seguridad ha impuesto a Pyeongchang por su programa nuclear y de misiles y este martes se dirigirá a Italia. El jueves 18 de octubre el mandatario asiático estará en el Vaticano, donde la expectativa es la entrega de la carta que el líder norcoreano Kim Jong-un envía al jefe del Vaticano para que visite Corea del Norte. El Papa Francisco ha subrayado que el diálogo y la reconciliación son necesarias para reducir la tensión en la península coreana. Notimex.